Muy buenas a todos jordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny donde hoy os traigo las grandes noticias, lo que todos esperábamos desde hace mucho tiempo y es que por fin han anunciado que va a haber nuevo contenido, una nueva actualización de contenido en la que han estado trabajando y en la que mañana ya nos darán más detalles pero en el día de hoy, en este noticiero ya han habido bastantes buenas noticias empezando por esa así que ya no voy a distraeros más y comencemos con el noticiero como siempre, lo tendréis al link que he dado abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos dicen, esta semana en Bungie estamos mirando hacia el futuro la última vez que este ritual semanal golpeó el blog, Kozmo lideró el camino prometió que detallaríamos lo que podrías esperar de Destiny en marzo una promesa es una promesa y marzo está aquí así que vamos a trazar algunos puntos de ruta en el camino mañana, dicen estamos dando los últimos toques a un anuncio sobre la próxima actualización de contenido para Destiny durante semanas hemos estado bromeando implacablemente que no has escuchado lo último del live team hacemos eso para no ser crueles, para... no, perdón pero para darle a nuestro equipo el respiro que necesitan para finalizar los detalles y llevarlo a lo largo del viaje lo mejor que podemos mañana comenzaremos la conversación sobre lo que viene incluyendo algunos nuevos desafíos para que usted pueda abordar y los caminos en el sandbox, o sea los cambios en el sandbox que comentaron la semana pasada y que nosotros también analizamos en el noticiario pasado este artículo llegará al blog, al blog, es decir volverán a publicar otro artículo mañana a las 9 am del pacífico que son las 6 de la tarde en España y las 11 de la mañana en México si no recuerdo mal, estoy traduciendo tanto el noticiario como la hora porque aún no lo han traducido pero lo podréis comprobar en el link de la noticia que tendréis en la descripción cuando lo hayan traducido probablemente ya esté traducido cuando haya subido el vídeo y bueno, continúan diciendo ¿puedes esperar un anuncio y una revelación? a mí me suena... o a tráiler bueno, es que sí, en verdad me suena a tráiler y a revelación porque ¿qué es una revelación? un anuncio es lo mismo pero que digan anuncio me suena a tráiler aún así cualquier cosa es buena, ¿vale? ya, que hayan anunciado nuevo contenido es suficientemente bueno para mí dicen podrás actualizar tus calendarios la cuenta atrás está por comenzar dicen si ese es el único tipo de noticias que estás anhelando solo tienes que pulsar el botón de repetición en tu navegador web y revisarlo con nosotros después de un buen sueño si te gusta tomar el pulso de nuestra limpieza y las celebraciones de los jugadores por favor, sigue leyendo dicen recolectamos vuestros datos mientras podemos no es por sonar espeluznante o cualquier cosa pero cuando juegas a Destiny siempre estamos viéndote comenta si eres guardián sabemos todo sobre ti al menos en el juego sabemos qué actividades estás jugando qué equipo llevas equipado y quién traes contigo en tus misiones conocer el alcance completo de nuestra audiencia nos ayuda a hacer mejores juegos es una de las razones por las que siempre quisimos hacer un juego conectado como Destiny en este momento nuestro equipo de ingeniería está haciendo planes para mejorar nuestra recolección de datos tan pronto como la próxima semana estaremos implementando tecnología invisible que no cambiará la experiencia del juego tendrás que aceptar una descarga para que podamos hacer que esto suceda lo sentimos por adelantado por las molestias pero lo que es bueno para los ingenieros es bueno para todos nosotros esto nos dará una mejor información para lo que sucede cuando juegas a Destiny así que como veis la semana que viene también habrá otro tipo de actualización que será una actualización invisible digamos no notaremos cambios pero que les permitirá a los ingenieros reconectar más datos para saber más sobre nosotros y poder desarrollar mejor pues probablemente el futuro de Destiny tanto en futuras actualizaciones en este como en Destiny 2 que debe estar al llegar continúan diciendo le informaremos cuando llegue el momento de instalar los nuevos bits cuando se trata de un nuevo despliegue siempre puedes encontrar consejos útiles de este equipo y tirando hacia el final del noticiario pasando lo que son vídeos de la comunidad y eso que suelen recomendar dicen hoy no tenemos noticias aunque realmente sí han tenido noticias ya nos han avisado desde que han estado trabajando en la actualización de contenido y que mañana no os avisarán de ello y dicen mañana sí que la sabrán a veces podemos apretar el gatillo otras veces solo podemos llamar al disparo dicen sé lo que estás pensando si Kozmo estuviera aquí él nos habría dado la charla directa sobre esas cosas impresionantes bueno no está aquí se rompió el dedo del pie persiguiendo a su perro así que está pegado conmigo tendremos que esperar a ver si esto dificulta su habilidad para moverse entre las masas en PAX East os recuerdo también que ahora no recuerdo el día exacto ya os comenté que habría un evento en PAX East creo que es dentro de poco para los que estéis interesados creo que era en California si no me equivoco dicen finalmente gracias por leer por favor vuelve y quédate con nosotros de nuevo mañana será un momento interesante para la comunidad y no lo dudo por un momento dice bueno Dish fuera de momento así que mañana guardianes a las 6 de la tarde de España que son las 11 de la mañana de México si no me equivoco si no está mal lo podréis comprobar en el link o lo habré comentado si no si me llevo a equivocar pues tendremos nuevas noticias sobre el próximo contenido que llegará a Destiny definitivamente estoy emocionado porque aquí solo nos han avisado de que va a llegar pero no han dado ni un detalle así que que podemos esperar de mañana no lo sé pero definitivamente me ha emocionado y me ha gustado ver este noticiario porque ya era hora de que anunciaran bueno anunciaran que anunciaran que anunciaran contenido eso es lo que han dicho realmente han anunciado que anunciaran contenido pero hey eso ya me sirve en fin mañana estaremos bien atentos a las noticias como no os informaré de todo al detalle a primera hora en cuanto se sepa todo y nada guardianes espero que os haya gustado este noticiario sin dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal gracias guardianes suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós